Borut Pajor re-elegido presidente de Eslovenia para un segundo mandato de 5 años. Cerca de un 53% de los electores dieron su apoyo a Pajor, candidato independiente apoyado por el Partido Socialdemócrata. Durante la campaña había subrayado su experiencia frente a la propuesta de renovación de su rival, el exhumorista Marian Sarec, que cosechó un 47% de los votos. La participación fue del 41,74%, la más baja de todas las elecciones presidenciales celebradas en la Eslovenia independiente.